¿Tú? ¿Yo qué? Irás a Mainland, o la tierra principal, recolectarás todas las papillas, que son 15, hay otros tubies allá, pero son de otro jefe, y están ahí para distraer, y tú recolectarás las papillas, si lograste evadir a Poaraña, con los otros podrás. Estoy dispuesto jefe. Bien, puedes ir allá, buena. Suerte. Joder, apenas vengo y veo problemas. Ja, 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 ¿acaso eres el sillón de la otra vez? Ah, ya, cállese la bocota y déjame hacer esta misión. Y, ya sé a quién matarlo primero para evitar que te robes las papillas. ¿Miercoles? ¿Para qué le digo? Así que me retan las tardines, arre cerda, te reto, acércate viejo, acércate. Ja, 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 no me hagan reír. ¡Ataque de besitos! ¿Qué? Bueno, si me disculpan, me retiro. ¿Qué rayos? Esto es más fácil de lo que esperaba, y me arrepentería de decir eso. Ya llegué a la casa tubie, como se llame, aunque hay dos allá, no me acuerdo cómo se llamaban, pero entraré. Además, me acabé de dar cuenta que me llevé esto sin querer, creí que era una linterna, pero qué mamada digo, si aquí lo tengo, ¿qué onda? ¿Qué onda, P? No te asustes, esa la a la a es buena. Ok, si tú lo dices me lo creo. Baja si tienes we, no mames pues si los tiene. Arre che, nos vemos torrita. A ver, a ver, a ver, yo cuando dije que me iba... Ah, pues chido tu dato rey, puto, puto tú, perra. Tinky Winky, Ditty, La Leto, canciones de mierda. Ah. Bien, faltan tres papillas, aunque eso sí, será difícil, ya que es un puto bosque. Bien, ya me quedan dos, aunque, presiento que me están persiguiendo. Para hacer esto más sencillo, me subiré aquí arriba, solo espero no tener poca vista. Joder, lo que digo pasa. Excelente, ahí está la penúltima papilla, ahora me tengo que joder buscando la última papilla. Espera, ¿qué carajos fue eso? Muy bien, si haremos esto por las malas, Tinky, ven acá. ¿Qué pedo con tu bote? Pero bueno, que venga ese gorila. Aquí estoy, hasta acá. ¡Viva Cristo Rey! Joder, hostia, ¿dónde está la última? Veo que te has salido con la tuya, pero esta vez no será la excepción. Está todo listo y preparado para tu regreso. Tres, RIC, cinco, ocho, siete.